¿Y a qué hora bailamos con los majestuosos? 6 de la tarde ¿Qué me ha ido a dar? ¿Se está a ver? Bueno Nos vamos a tres Listo muchacho, no hay otro niño La rosita del que uno voy a saber en la cordilla Aquí estamos, se te va a quinar ¡Ay, no tengo señores, este llano! ¡Ay, no tengo que se levanta la yegua! ¡Los chocan adelante! ¡Debo levantarse la cimera! ¡Bueno, hijo! ¡Bueno, hijo! ¡Bueno! Y es claro que salieron tres Un torbillo con...